¡Macho Hercules! ¡Macho Hercules! ¡Macho Hercules! ¡Macho Hercules! ¡Macho Hercules! ¡Macho Hercules! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo estoy muy contento por la manera de competir, yo creo que tanto en la primera parte, es verdad que ha habido algunas fases del partido donde nuestro plan de partido era un poco jugar con la necesidad del rival, esperarlos para hacerlos salir y atacar un poco sus espaldas con gente rápida, sabiendo que cuando hay urgencia, cuando hay necesidad, pues al final eso muchas veces se transmite. Se traduce en nervios, en ansiedad y en ciertas dudas, entonces intentar aprovechar de eso. Luego cuando tú estás en el propio partido vas viendo que el rival está sufriendo, que no está cómodo, que está nervioso, que comete imprecisiones y tú vas creciendo en el partido porque te notas estable y sólido y al rival, pues lógicamente al final el aspecto emocional cuenta mucho, aunque a veces no se atienda. En la segunda parte ellos han encontrado el gol y nosotros nos ha obligado a tener un poquito más la pelota, pero a seguir creyendo que podía ser, intentar combinar en cuanto podíamos buscar las espaldas de ellos, porque además ellos han puesto a un centrocampista de central, bueno, pues eso también te da ciertas opciones muchas veces, nuestros puntas son rápidos y a la espalda sabíamos que podíamos hacer daño. Pero luego nos ha obligado también a combinar un poco más, a asociarnos un poco más, a intentar llegar con más gente al área y bueno, a provocar, pues eso, que hubiera situaciones de peligro. Pero hemos insistido hasta el final, yo en la banda desde fuera veía que cada vez que llegábamos había muchas dudas, había poca contundencia en el área rival y que podía ser, que había que insistir, simplemente creer que podía ser. Y bueno, hemos encontrado a última hora que parecía que los palos iban a echar una mano al Hércules, pero bueno, a última hora un rechazo, un rebote, la pelota dio para adentro y feliz porque al final, bueno, pues los chavales compiten también para ganar puntos y yo creo que de alguna manera, pues el partido de ellos hoy ha sido, es decir, la imagen que ha dado el equipo ha sido muy buena. Trabajar con gente joven es un gusto y bueno, cuando hace este tipo de partido ante estos rivales, que por otro lado, es difícil ser favorito y las expectativas son tan altas que jugar contra el reloj, contra corriente, con urgencia, con necesidad, no es fácil, ¿no? Y para nosotros hoy era, esta semana estábamos locos porque llegaba el partido porque jugar contra el Hércules y en Enrico Pérez para todos nosotros es, joder, es uno de los partidos del año. Lógicamente, si tú haces una valoración de lo que ha sido el juego y de alguna manera las ocasiones de gol influyen para determinar los méritos de uno equipo y otro, pues yo creo que no solo yo, sino también la mayoría de la gente que ha visto el partido entiende que el Valencia-Mestalla ha dispuesto de bastantes ocasiones en frente, digamos, de Falcón, que Falcón ha sido uno de los destacados del partido y que, lógicamente, pues yo creo que si eso es lo que utilizamos para medir el resultado del partido, pues yo creo que no solo debemos empatar, sino yo creo que debíamos agregar al partido.